Tenemos varias consultas, Anita. Vamos a ver. Acá hay una pregunta, entre las varias. Dice Greta Rudy Calderón Castillo, directora, nos pregunta, un postulante obtiene su título en septiembre del 2022. ¿Ese postulante continúa en concurso o es retirado? Ah, miren, que si es retirado o continúa. Bueno, el numeral 5.321 del documento normativo que regula el concurso público de ingreso a la carrera pública magistral 2022 establece que los títulos otorgados por las universidades, institutos y escuelas de educación superior deberán ser emitidos hasta el inicio de la actividad de inscripción establecida en el cronograma del concurso. En ese sentido, el postulante, no, los postulantes al concurso público de ingreso a la carrera pública magistral 2022 debían de contar con el título de profesor o de licenciado en educación expedido como fecha límite hasta el 5 de julio del 2022. ¿Qué más tenemos? Tenemos otra pregunta más en lo referido a verificación. A ver, tenemos, esta pregunta viene de Loreto Alto Amazonas Yuri Maguas, el cargo de presidente del comité. Nos pregunta, ¿qué? Nos pregunta, ¿ya? En cuanto a verificación de requisitos y bonificaciones. Nos pregunta, los docentes que tienen servicio militar obligatorio, o sea que ya son licenciados de educación, ¿no? Para concederles la bonificación, ¿cómo podemos verificar que le corresponde la bonificación? Ya, claro, habíamos mencionado en esta parte, ¿no? Bueno, refiriéndonos al documento normativo, ¿ya? ¿No? Que regula el presente, que es el numeral 5.69.2.3, ¿no? Que regula el presente concurso, establece que la bonificación por ser personal licenciado de las Fuerzas Armadas, previsto en la ley 29.248, ley del servicio militar, consiste en otorgar el 10% sobre el puntaje TOT. ¿No? Obtenido en toda la evaluación. Para recibirla, el postulante debe presentar hasta la fecha indicada por el comité, dentro del plazo establecido en el cronograma, copia simple del documento oficial emitido por la autoridad competente que acredite su condición de licenciado de las Fuerzas Armadas. Además, no debe haber recibido dicha bonificación con anterioridad. ¿Qué más tenemos? ¿Tenemos otra pregunta más? A ver, acá tenemos otra pregunta más. Se trata de Edison Vargas, de la DREP 1, ¿no? Es especialista, dice, ¿cómo verifico que el postulante no recibió ante la bonificación por licenciado de las Fuerzas Armadas? Bueno, acá es más específica. ¿Cómo verifica, no? Acá es lo que está diciendo que él sí tiene la opción de verificar. Bueno, en el aplicativo se encuentra ya precargada la información al respecto. De manera que cuando el comité de evaluación ingrese el número de un DNI de un postulante para registrar la bonificación por las Fuerzas Armadas, si éste ya recibió la bonificación anteriormente, en el aplicativo informará que ya la recibió. No, ya la recibió. Esta información ya está precargada. ¿Qué más tenemos? A ver, Lucía León. Lucía León de Huancayo, también especialista, dice, ¿cómo saber que el postulante ya recibió la bonificación? Ah, bueno, ya hemos dado esa respuesta, ¿no, Lucía? Espero que hemos dicho que ya está esta información precargada y al momento de ingitar el DNI saldrá la información que sí ya recibió o no la bonificación. ¿Qué más tenemos? A ver, sobre la matriz. Tenemos una pregunta sobre la matriz. ¿Sí? Ya. ¿Qué más tenemos? Freddy Alvarón Aranda, de Health Require, que es especialista en monitoreo de su cargo, dice. Buenas tardes, dice, un docente ingresó en el aplicativo 11 años de experiencia laboral, pero solo se acreditó con boletas 8 años. ¿De qué manera se ingresa en el aplicativo? Ah, ya. Muy bien. Bueno, en la situación planteada, en el rubro de experiencia laboral, el comité de evaluación selecciona en el aplicativo la opción sí, porque sí declaró, opción sí, y consigna el número de años lectivos acreditados. Si los documentos presentados por el postulante en la fecha establecida en el cronograma acreditados 8 años, usted describe en ese espacio, que si abre un espacio, escribe 8, ¿no? Que respire a 8 años. Muy bien. Vamos a continuar entonces con las preguntas. Aquí hay una pregunta que nos hacen de UGEL Mariscal Cáceres. Y la pregunta es la siguiente, dice, ¿la trayectoria profesional se toma en cuenta el año completo o se debe sacar los decimales que corresponde a los meses trabajados? Bien. Bien, a ver, para esta pregunta, la respuesta es la siguiente, para la experiencia laboral se considera la sumatoria, ¿bien?, de todas las experiencias laborales siempre que sumen un año lectivo. Estos meses laborados pueden ser continuos o discontinuos. ¿Bien? Bien, vamos a pasar a la siguiente pregunta y esta pregunta nos la hacen llegar desde UGEL NASCA. Bien, la pregunta es la siguiente, dice, ¿el postulante debe presentar las boletas desde marzo hasta diciembre o basta con presentar solo las boletas de marzo y diciembre? A ver, con respecto a esta pregunta, es importante tener en cuenta lo siguiente. En el documento normativo se señala que se deben presentar las boletas según corresponda. Es decir, si desea acreditar que trabajó de manera continua de marzo hasta diciembre, tendrá que presentar las 10 boletas de pago. De lo contrario, en este caso, solo se le consideraría dos meses laborados. Si solamente presenta la de marzo y la de diciembre, se le consideraría dos meses. Bien, entonces hay que tener en cuenta esa información. Es depende de lo que se desea acreditar. Hay algunas preguntas más por aquí. Esta pregunta viene de la UGEL 04. Oscar, nos hace llegar esta pregunta. A ver, Oscar, dice, ¿cómo verifico la característica de la institución educativa si es zona rural, zona braen o zona de frontera? A ver, con respecto a tu pregunta, Oscar, la información de la característica de la institución educativa se encuentra consignada en el portal institucional del MINER. ¿Sí? Ahí se puede encontrar esta información. ¿Qué otras preguntas hay? Por aquí tenemos otra pregunta que viene del teoscope y nos la hace llegar Cristian. Hola, Cristian, ¿cómo estás? Ahora vamos a identificar tu pregunta. Dice, la trayectoria profesional se evalúa un punto por año lectivo. En el caso que un docente haya elaborado seis meses en el año lectivo 2020 y seis meses en el año lectivo 2021, le corresponde un punto porque al sumar da 12 meses y el año lectivo es de 10 meses. O no le corresponde puntaje alguno, ya que no cumple el año lectivo ni en el 2020 ni en el año lectivo 2021. A ver, vamos a ver cuál sería la respuesta a tu pregunta. Dice, para la experiencia laboral se considera la sumatoria de todas las experiencias laborales. Bien, siempre que sumen un año lectivo, estos meses laborados pueden ser continuos o discontinuos. Si suma más de 10 meses, los meses laborados se considera que cumple con acreditar el año lectivo. A ver, vamos a ver si es que han llegado más preguntas. A ver, por aquí tenemos una pregunta más. Y esta pregunta nos la hacen llegar de usted, Canchis, y Javier, estimado Javier, nos pregunta lo siguiente. ¿A qué se refiere aplicativo en el portal institucional del MNED? ¿Dónde encuentro ese aplicativo? ¿Cómo se ingresa y cómo se usa? Bien, el aplicativo es el sistema informático dispuesto por el Ministerio de Educación en su portal institucional para el registro de la información y consulta de los resultados del proceso de evaluación. Los integrantes del comité reciben en sus correos electrónicos el enlace para ingresar al aplicativo, así como su usuario y contraseña. Es decir, aquellos integrantes que hayan participado anteriormente en otros procesos de evaluación ya cuentan con su usuario y contraseña asignados. ¿Sí? Ese es el aplicativo, estimado Javier. A ver, vamos a ver si hay más preguntas. De momento creo que son todas las que han llegado. Sí, ahí tenemos solamente esas. Sí, de momento tenemos esas preguntas. Bueno, acá hay una pregunta que sí, que refiere a la verificación de requisitos y bonificaciones que nos hacen de, dice UGEL PICO, debería ser PICO, me imagino. Bien, bueno, acá nos dice por qué solo se considera a los posulantes varones la bonificación de ser licenciados o haber servido a su patria y no a las mujeres. Bueno, que dice que podría ser parte de discriminación. Bueno, en realidad, estimada, las bonificaciones de fuerzas armadas no distingue el sexo masculino o femenino. En ambos casos pueden ser beneficiados de dicha bonificación en tanto hayan cumplido con ser licenciado o licenciada de las fuerzas armadas. Bien, ¿qué más tenemos? A ver, revisemos un poco más si ha llegado otra información. Ya, acá hay una información que también lo habías mencionado sobre los años lectivos, ¿no? La acumulación, ¿sí? De ASCOPE, hay varias referidas que, Anita, respondiste sobre que es al final la sumatoria, ¿no? Se suma más de 10 meses, los meses laborados. Se considera que cumple con acreditar el año lectivo, ¿no? El año lectivo, que tener en cuenta esa parte. Bien, ¿qué más tenemos? A ver, revisemos un poquito más. A ver. Bien. Ya está la edificación. En matriz también tenemos. ¿Qué más tenemos? Pueden seguir planteando sus preguntas, colegas. Recuerden que están dentro de la descripción de esta videoconferencia y también el enlace al formulario, ¿no? Para que ustedes puedan plantear sus preguntas. ¿Qué tenemos más? ¿Qué tenemos más? Ya. En matriz, en modificaciones. Anita, ¿tienes alguna más? A ver. Ah, ya. En verificación. Tenemos una en verificación donde dice Eva Andrea. Eva Andrea de Rogel 2, de Esperanza. Dice, es el comité, comité de evaluación quien retira el postulante por las causales indicadas en la norma. Bueno, dice, lo que deben ustedes tener en cuenta es, primero, tener, digamos, siempre presente lo que indique el documento normativo. Es, en este caso, no es quien retira el comité, sino debe ser la UGEL que conformó el comité de evaluación. ¿Ya? Que conformó el comité de evaluación. Hay que tener en cuenta esta parte. ¿Qué más tenemos? A ver. Tenemos más preguntas. Ya no está sobre la matriz. Sobre verificación. Ya están contestadas las preguntas que se han planteado. ¿No? Bueno, igual, sobre el caso de la pregunta. ¿No? ¿No? En que, ¿quién es el que retira el postulante antes de proceder con ello? ¿No? De tener consultas generales, pueden comunicarse, ¿no? Con nosotros a la línea de atención al docente. Bueno, vamos a ver, vamos a ver acá, en la fila 11, dice, ah, ya, de Puno, no, Anita, dice de Puno, dice, en la UGEL Puno nos dice, si tiene nueve meses de experiencia laboral, no le corresponde ningún puntaje. Bueno, hemos dicho que cuánto tiempo es, ¿cierto? Ya hemos dicho cuánto tiempo es, no para ser un año lectivo. ¿Y? En este caso, no. ¿No le corresponde ningún puntaje? No, no le corresponde ningún puntaje. ¿Qué más tenemos? Bueno, en la UGEL 7 nos dice, ¿dónde encuentro un instrumento de matriz de valoración de la trayectoria profesional? Bueno, lo encontramos en el portal de evaluación docente en lo que corresponde al concurso de ingreso de la carrera pública magisterial. Ok, ahí accedemos a ese enlace y vamos a encontrar los instrumentos, ¿no? Van ustedes a encontrar los referidos comités de evaluación y en la parte inferior van a encontrar el listado de instrumentos. Ahí pueden encontrar información, están instructivos, están los documentos normativos, los cronogramas vigentes. A ver, ¿qué más tenemos? Vamos a ver. ¿Qué más tenemos? ¿Algo más? Sí. Tenemos más preguntas. Bien. Entonces, proyectamos lo último. Ah, miren, acá hay una pregunta. No estaba yendo. Ah, no, ya la habíamos respondido. Disculpen, señores. Sí, ya está. Ya hemos dado respuesta a las preguntas. Bien. Bueno. Estamos ya culminando esta asistencia técnica. Ya, igual le ponemos a disposición de ustedes la línea de atención de consultas al 01615887 en la hora de atención de 8.30 a 5 de la tarde. Les recordamos, ustedes siempre tener en cuenta las orientaciones que se encuentran en el instructivo por el comité de evaluación, en los documentos normativos y ante, tengan ustedes dudas más específicas, si requieren una asistencia, pueden ustedes llamar a la línea de atención, no, al de consultas. Muchas gracias, Anita, por esta participación. Gracias a todos ustedes. Muy buenas tardes. Gracias.